en esta plática que vamos a tener con Eliezer Ramírez, que es parte de la organización de este evento, de esta competencia de baile, baile deportivo, yo no sé si Eric le hace al baile deportivo, en realidad bailar, usted no me lo puede negar, es un placer, sea que uno ponga el pie donde va o que tal vez de repente tenga que bajar a la pareja y le diga perdón, bailar es un placer y ver bailar a gente que lo sabe hacer con disciplina y con un talento extraordinario es todavía un placer mayor, por eso invitamos hoy a Eliezer Ramírez y a un grupo muy grande, ya darse cuenta además de la variedad de dónde vienen, que están representando el Costa Rica Open Dance Festival, esto quiere decir que va a haber bailarines ticos como Eliezer, pero también ahí tenemos, me decías, ¿qué nacionalidades, Eliezer? Bueno, tenemos invitados de Rusia, Israel, Argentina, tenemos también de Perú, Ecuador, Estados Unidos, Canadá. Ahora, cuando decimos baile deportivo, quiere decir, ¿qué hacen ustedes diferente de lo que sucede en un salón de baile o de cuando yo saco a bailar a Eric, si nos ponemos de acuerdo una coreografía? ¿Qué hace el baile deportivo tan particular? Bueno, el baile deportivo, como la palabra lo dice, es un deporte, pues el baile social también es un deporte. Lo que diferencia el baile social, qué sé yo, cultural, popular del baile deportivo, es la manera en que se usan los pies, tiene una estética más diferente, por ejemplo, tiene muchas bases de ballet, tiene muchas bases de danza moderna, en realidad tiene muchas raíces que fue como un estudio que se hicieron, qué sé yo, como 200 años atrás, los ingleses, los franceses, los alemanes, fueron e hicieron unas giras por Centroamérica, viajaron a Cuba, fueron a Argentina, viajaron por el mundo investigando la cultura de cada baile y luego ellos la mezclaron con principios de ballet. Ahora, ¿esta es una competencia que se realiza hace cuánto tiempo? Básicamente, ¿de qué se trata? ¿Cuántas parejas podemos ver en competencia? Bueno, en realidad en una competencia de Ballroom, como es el Costa Rica Open, esto es una cuestión nueva en Costa Rica que yo lo estoy trayendo a Costa Rica porque cuando me fui de aquí a Costa Rica, ahora estoy viviendo en Estados Unidos por el entrenamiento y las competencias que realizamos, este, volví aquí para agradecerle al país, a mi gente, a la gente que me ha apoyado siempre, ayudarles y mostrar un poco lo que hay en el mundo entero ahorita que, bueno, va a ser parte de las Olimpiadas en un futuro. Ay, qué maravilla. Eso se está viendo porque no han buscado, no han podido buscar una manera de medir aún la categoría, ¿no? Pero en eso están hablando ahorita. Bueno, y ahora vamos a ver una muestra. Les decía que a mí parte de lo que hace espectacular ver bailar es el vestuario. No vamos a decir precios, pero es increíble lo que los bailarines profesionales invierten en su vestuario y van a darse cuenta de la variedad y sobre todo lo que le aporta también el vestuario a una excelente técnica de baile. ¿Qué nos van a bailar, Eliezer? ¿Qué vamos a ver ahorita? Bueno, hoy vamos a mostrarles primero algo muy cultural, muy puro, que es un tango argentino que va a ser espectacular. También les vamos a mostrar una rumba, una rumba de estilo deportivo para que tengan un poquito de sabor de lo que es puro y también un poco de lo que es deportivo y puedan ver la diferencia. Los dos muy diferentes, pero con un mismo principio y por supuesto mañana, digo el sábado, en el Costa Rica Open. Importantísimo. La fecha y la hora y todo. Sí, el sábado iniciamos a las 10 de la mañana con el baile deportivo. ¿Ahí está el número del teléfono? El número del teléfono perfectamente. El ticobaila.com, ahí pueden encontrar información acerca de la hora, las parejas que van a bailar, los jueces. Y empezamos desde las 10, de ahí vamos directo, hasta las 5 de la tarde tomamos un descansito y a las 7 y 30 empezamos otra vez hasta como medianoche. Todos están cordialmente invitados. Es una oportunidad excelentísima para... Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo te estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. 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 Sin palabras. Qué maravilla. Felicitaciones. Brincos y aquellas vueltas y aquellos pasos. ¿Qué le pareció? Sí saben. Pónganse zapatos ajustados porque si le quedan grandes... Sí saben. Y todavía vamos a tener un poquito más. Tenemos más muestras de lo que va a ser este festival, de otros ritmos, pero paciencia, porque como estamos hasta las 10 de la mañana, vamos a tener que empoderarlos todos. Qué deleite ver gente que sabe hacer lo que... Y que lo hagan tanto. Lo que él hace con seguridad. Maravillosamente bien. Maravilla. Excelente. Maravilla. 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 Gracias por ver el video.